muy buenas a todos como andan les doy la bienvenida a historias para un café el deporte nos deja momentos inolvidables cada disciplina posee fragmentos que quedaron marcados en la historia el fútbol femenino estaba pasando por un momento único era el año 1999 y eeuu se enfrentaba a china en la final de la copa disputada en territorio norteamericano allí eeuu se sacaba una espina porque meses antes había perdido frente a china en la final de la copa algarve en este vídeo vamos a conocer un momento icónico que quedó fotografiado y guardado para la posteridad el momento del festejo de brandy chastein pero antes de comenzar si el contenido del canal te gusta te invito a darle al botón rojo y suscribirte que ayuda a que este espacio siga creciendo sabemos que un momento es importante cuando recordamos perfectamente dónde estábamos cuando sucedió y este es precisamente el caso del penal ganador que anotó brandy chastein contra la selección china en la copa mundial femenina de la fifa eeuu 1999 así como la celebración posterior un total de 90 mil personas abarrotaba en el rose bowl aquella sofocante tarde veraniega en pasadena california la imagen de chastein arrodillada sin camiseta con el cuerpo flexionado y los ojos cerrados por la emoción permanecerá grabada para siempre no solo en la historia del fútbol estadounidense sino también en la historia de la cultura y el deporte en general donde ya ha demostrado su intemporabilidad no puedo imaginarme mi vida sin ella asegura chastein a fifa.com creo que no dormí mucho durante el mes o los dos meses siguientes y es que ese instante representa mucho más que una persona celebrando una victoria chastein compartía saber que esa fotografía es la puerta a algo que había vivido tanto tiempo en el anonimato el fútbol femenino en este caso y el hecho de que fuera como una ventana para que la gente se asomará por primera vez al deporte rey me llena de orgullo ese momento es mío en tanto en cuanto soy yo la que aparece ahí pero también nuestra selección así como todo el cuerpo técnico y la asociación estadounidense de fútbol deben sentirse igual de orgullosas que yo tras unos 120 minutos de juego extenuante los combinados de eeuu y la república de china llegaron empatados a cero al final de la prórroga chastein era la quinta jugadora en la lista del seleccionador tony de chico un lugar que conlleva una gran responsabilidad por suerte cuando ya había empezado de la tanda de penales y yo estaba en la cancha esperando mi turno no le di demasiadas vueltas más bien estaba emocionada por la situación y sentía que podíamos ganar el partido recuerda chastein habíamos trabajado mucho para llegar hasta allí y nuestro plantel creía firmemente que íbamos a ganar y que haríamos todo lo necesario por conseguirlo esa fe en sus posibilidades permitió eeuu superar la adversidad anteriormente chastein había anotado un gol en propia meta a los cinco minutos de juego en el choque de cuartos de final contra alemania pero el estadounidense enmendó su error anotando el tanto del empate en la segunda mitad en un choque que las anfitrionas decantaron finalmente a su favor pero chastein y las suyas tuvieron que esperar obstáculos incluso antes del pitido inicial de la final de pasadena seguro que mucha gente no sabe que ni siquiera pudimos calentar en el campo cuenta chastein noruega y brasil jugaron antes que nosotras y también tuvieron que recurrir a los lanzamientos desde los 11 metros así que básicamente hicimos los ejercicios de calentamiento en los túneles del rose bowl aquello fue indicativo del tipo de equipo que éramos daba igual lo que se interpusiese en nuestro camino podíamos con todo éramos capaces de mantener la concentración y acometer la misión que teníamos por delante la celebración de chastein representa lo que significa conquistar una copa del mundo para cualquier deportista pero fue al mismo tiempo un respiro de alivio porque en marzo de aquel mismo año la jugadora estadounidense había estrellado en el travesaño un penal contra la arquera china gaohong en la final de la copa el garbe donde eeuu cayó 2 a 1 y es que pese a haber ganado la edición inaugural de la copa mundial en 1991 aquella derrota supuso la quinta copa el garbe consecutiva en la que eeuu regresó a casa de vacío cuando me encaminé hacia la pelota para ejecutar el quinto lanzamiento en lo único que pensaba era en no mirar a la portera comenta chastein unos meses antes se puso delante de mí y como si fuésemos dos boxeadoras en un cuadrilátero me ganó la batalla psicológica por lo que falle el penal y acabamos perdiendo el partido no quería darle otra vez esa posibilidad en la final de la copa mundial disputada en pasadena gaohong intentó de nuevo ganarle la partida a chastein mientras ésta se acercaba al punto fatídico toda la presión recaía sin embargo sobre la guardameta china ya que verían a scurri la cancer vera estadounidense había hecho una parada crucial en el lanzamiento del yu ying todo dependía de ese disparo y esta vez ya está y no falló se tomó tres segundos para serenarse antes de correr hacia la pelota y enviarla con la pierna izquierda al fondo de la red haciendo inútil la estirada de hong seguramente lo ejecutó tal y como le habían enseñado en los terrenos de juego de la soleada san jose también en la costa oeste de eeuu pero más al norte en una coreografía improvisada chastein se despojó de la camiseta se arrodilló y el tiempo pareció detenerse por un instante mientras ella miraba al cielo y dejaba una huella eterna en la historia del fútbol espero que el vídeo haya servido para aprender más sobre este momento particular del deporte de ser así me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte que me ayuda mucho esto ha sido historias para un café y nos veremos pronto hasta luego